En el caso de Ucrania, no. Ucrania, para hacernos una idea, el PIB per cápita es la mitad del PIB per cápita de Rumanía y aproximadamente tres veces menos que el PIB per cápita de Rusia, Eslovaquia o Polonia. Ese es el combustible del Maidán. El anhelo es fundamentalmente el deseo de acercarse a los estándares de vida europeos. Desde la desaparición de la Unión Soviética en el año 91, Ucrania es un país que no ha hecho prácticamente ninguna reforma en los últimos 25 años. Y esa es la razón por la que cientos de miles de personas se lanzaron a protestar en Kiev cuando Yanukovych anunció que no iba a firmar el acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea. Desde ese momento el Kremlin ve claro que su posición de dominio estratégico sobre Ucrania puede estar en cuestión. Eso provoca que lo que era un movimiento claramente proeuropeo, el Euromaidán, se transforme en un movimiento, en una protesta antirregional. Se produce un punto de inflexión cuando francotiradores empiezan a disparar sobre manifestantes en Maidán y aumenta a escala rápidamente el número de muertos en la plaza. El, por entonces, presidente Yanukovych huye del país con ayuda de Rusia. Se huye vía Crimea e inmediatamente comienza la ocupación de Crimea. Coincidiendo de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi. Es la primera anexión por vía militar que se produce en territorio europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso plantea un desafío enorme desde la perspectiva europea. Toda esta idea de la Casa Comune Europea, en la que vamos a estar en un continente sin fronteras, regido por el comercio y por el beneficio mutuo, se desvanece con una Rusia que decide cuestionar todas las fronteras heredadas de la desaparición de la Unión Soviética y amenaza así la integridad territorial y la soberanía real del resto de repúblicas exsoviéticas. Una vez consumada la anexión de Crimea, empieza la sublevación armada y unas protestas bastante minoritarias en el este del país. Eso termina degenerando en el conflicto armado que hemos visto estos días cuando hay una escalada progresiva a lo largo de los meses. No se puede entender el conflicto armado si no es con la presencia de esta frontera abierta con Rusia. Se va produciendo una escalada que tiene otro punto de inflexión evidente el 17 de julio de 2014. Cuando se produce el derribo del avión de Malesian Airlines y todos los indicios apuntan a que haya participación muy directa de fuerzas armadas rusas porque es un sistema de misiles tierra-aire de funcionamiento complejo que no puede utilizar una persona sin entrenamiento o que forme parte de una unidad que se ocupe de ella. Eso fuerza a los europeos a adoptar una línea más dura y a adoptar las primeras sanciones de calado contra Rusia. Para Rusia, Ucrania tiene una importancia tanto desde un punto de vista político y simbólico como geoestratégico. Se ha puesto en marcha su propio mecanismo de integración que es la Unión Eurasiática, de momento con Bielorrus, Kazajstán y próximamente Armenia y Kirguistán. Sin Ucrania, el proyecto de Unión Eurasiática que está liderando Putin nace debilitado. ¿Qué importancia tiene la figura de Putin en este conflicto? Putin es la figura central para entender la Rusia actual. El presidente Putin es fundamentalmente un coronel del Servicio de Inteligencia Ruso, del FSP. Y eso yo creo que marca mucho su trayectoria personal y su forma de gestionar en Rusia. Putin tiene muy clara la idea de que Rusia tiene que ser una de las grandes potencias dentro del orden global. Debe ser tratada en condición de igualdad con otros polos de poder. Y, sobre todo, entiende, y así ha explicitado en más de una ocasión, que los territorios de la antigua Unión Soviética forman parte del área de influencia natural de Rusia y eso supone que tiene unos derechos de tutelaje sobre estos países. Pero su principal problema es las reticencias de estos países a ceder parte de su soberanía a Rusia. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué todos los vecinos de Rusia temen a Rusia? La respuesta es que tienen miedo de Putin y por eso buscan un reaseguro en su relación con la OTAN. Y Moscú lo entiende como una injerencia en su zona de influencia y eso es lo que genera estas fricciones.